a través del cual tú reexpresas, ¿verdad?, tus estados financieros, empresas, bancos, personas naturales, dos es un instrumento de pago y crees definitivamente ser una reserva de valor. Si el dinero no es una reserva de valor, es decir, para ahorrar, para concentrar riqueza, para concentrar capital, que tú puedas luego invertir y que tú puedas reproducir, definitivamente el dinero pierde su función. De las tres funciones fundamentales del dinero, que es ser unidad de cuenta, ser instrumento de pago y ser reserva de valor, el bolívar realmente conserva solamente prácticamente una sola, que es la de unidad de cuenta. El signo monetario de Venezuela es el bolívar, es la única de discusión y es la moneda de curso legal. Sin embargo, el dólar de los Estados Unidos, el peso colombiano en la frontera, el río brasileño en la frontera con Brasil, básicamente se ha sustituido al bolívar como instrumento de pago y especialmente el dólar lo ha sustituido prácticamente como reserva de valor. Esto hace que de alguna manera el bolívar se encuentre en estado terminal y que pueda ocurrir como, por ejemplo, ocurre en Panamá, donde la moneda de curso es el dólar de los Estados Unidos, pero la unidad de cuenta es el Balboa. Tú pides una información de cuánto cuesta algo en Panamá y te dicen que eso cuesta 120 Balboa, que es equivalente a 120 dólares, pero el Balboa no existe como billete, no circula. Entonces, realmente es una unidad de cuenta si queda realmente expresada. Bueno, el bolívar, como es un símbolo patrio, además, entonces quizá lo tendremos por un tiempo más, como una unidad de cuenta, pero la economía, en términos prácticos, ha sido ya dolarizada informalmente y estamos hablando ya que el dólar definitivamente es la moneda en la cual piensan todos los venezolanos. Por esa razón, tú no has visto mayor trauma en este proceso de represión monetaria, porque la gente, y te lo digo como una conclusión, tiene más dinero en su bolsillo, tiene más dinero en su cartera que en una entidad bancaria. Esto es tan cierto que los depósitos bancarios en dólares, que son efectivos, no como en el mercado internacional, donde hay operaciones de transferencias electrónicas, de grandes montos, en Guatemala, en el que sale el dólar y ahí está competencia, y se trata de monedas, no en Venezuela, los depósitos en dólares, que se puede decir que es marginal, al cambio actual, representan 60% los depósitos de la banca. Es decir, que ya apenas en un año y medio de captaciones de divisas en efectivo, que los bancos han hecho con su instrumento de custodia, o su instrumento de captación de divisas, bueno, ya las captaciones, por lo que se llama captaciones en cuenta corriente de libre convertibilidad, representan más del 60% de los depósitos de la banca. Y en diciembre estamos estimando que la cifra no baje del 85% a 80%. Es decir, sustituye prácticamente el dólar, ya no solamente en el proceso transaccional, que lo hemos llamado dolarización transaccional, sino que también ya una suerte de dolarización financiera en el sistema bancario nacional. Ahora, además usted ha dicho que el proceso de indexación en nuestro país ya comenzó hace mucho tiempo, y quizás por eso no hubo mayor trauma, ¿correcto? No, es que no hay mayor trauma porque, yo creo que lo he comentado un par de veces, uno es economista, tú eres periodista, y una periodista muy reconocida, y te aseguro que tú no consigas a nadie en la calle, ni en tu edificio, o a algún familiar que te pregunte, María Alejandra, cuéntanos qué va a pasar con la reconversión. Uno es economista, yo tengo madre, tengo familia, tengo esposa, tengo amigos, primo, hermano, y tengo clientes, y nadie me ha llamado estos últimos 30 días, el 1 de septiembre, que anunció el presidente, la represión, para preguntarme qué va a pasar, así con ansiedad y con angustia, y la razón es muy básica, la gente tiene más dinero en su casa, en su bolsillo, en su cartera, que en el banco. ¿Por qué? Porque la gente tiene dólares, tiene dólares en el bolsillo, quizás tiene 40 dólares en el bolsillo, que es mucho más de lo que tiene en Bolívar, es en una entidad bancaria. Y eso hace, y eso explica por qué razón María Alejandra Trujillo, pues así lo hace, pero yo sí lo hago, Leonardo Boniak, en un mercado, la gente me dice, ¿cuál es tu número de clave de la tarjeta de débito? Yo le digo 25, 29, y la gente, ya que grita por aquí, ya lejísimo, 14, 23, la gente le da al establecimiento comercial el número de clave, la contraseña de su tarjeta de débito. Eso es algo impensable hace unos años atrás. Hoy en día a la gente no le importa compartir la contraseña de la tarjeta de débito, básicamente porque no tiene mayor cantidad de bolívares en el banco, porque la gente no opera, no funciona en bolívares una pequeña parte de la población, que lo que reciben pensiones, es verdad, algunos pagos que se hacen, pero más allá de eso, si llegaran a estafarse, a hacer que es un fraude bancario, se pueda asegurar que a nadie, pobre ni rico, serían quebrados. Sin embargo, el nivel de incertidumbre ante la falta de información ha provocado un incremento en el tipo de cambio. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, fíjate que el tema del tipo de cambio es que tiene ya 10 semanas congelado el tipo de cambio, estuvo muy congelado, con una suerte de contención de gasto fiscal, que hizo el Ejecutivo Nacional, limitó la emisión monetaria de dinero del régimen fiscal, con el objetivo básicamente de dos cosas, uno, buscar una, desacelerar la inflación, a expensas de una barbaridad de contracción a nivel de actividad económica, pero por otra parte, bajar la presión en el mercado cambiario, pero esto no es sostenible, y no sostenible básicamente por qué razón. Uno, el Banco Estructural no tiene dinero con que quemar reservas y bajar la presión en el mercado cambiario, a pesar del anuncio que hizo un par de días atrás, que venía a estar 50 millones, bueno, este país, para que sepa, en condiciones normales, hasta 2013 demandaba 100 millones de dólares diarios para importaciones, es decir, 3 mil millones mensuales, que es más o menos equivalente a unos 36 mil, 35 mil millones al año, pero llegó a importar hasta 50 mil millones, que llegaba a demandar más de 4 mil millones mensuales, es decir, que 50 millones no alivia nada, a pesar de que hay que ir a las importaciones, a pesar de que el mercado se ha reducido, pero lo peor de esto es que el Banco Central no tiene reserva y no tiene liquidez para poder contener la presión en el mercado cambiario, porque la paridad bolívar-dólar, lo que se llama la paridad real, el tipo de cambio real efectivo, es que hoy el dólar debería costar 9 bolívares, y hasta diciembre no va a bajar de 10 o 12 posiblemente, es decir, aguanta la presión, va a ser un esfuerzo realmente sostenible, sobre todo en la tercera parte del año, y muy especialmente en un año que todos sabemos que es electoral, así que entonces esta coyuntura de estabilidad que tú ves, es un esfuerzo que hace el Ejecutivo a nivel de gasto público de contención y a nivel de intentar inyectar algo de divisa por razones puramente políticas, buscando el viviendo político de vender una suerte de estabilización en el tipo de cambio que no existe, porque la paridad real está en 9, porque la tasa de inflación sigue siendo proporcionalmente mucho más alta que la inflación internacional, y eso trae como consecuencia que el tipo de cambio esté altamente sobrevaluado. ¿Qué significa eso? Que el bolívar tiene mayor poder de compra en el exterior que internamente, y eso hace que las importaciones continúen aumentando en los niveles que todos ya conocemos. Bueno, ¿qué puede decirnos sobre esta cruzada contra los comercios que han colocado el precio utilizando como referencia el tipo de cambio paralelo? ¿Lo escuchamos? Bueno, básicamente hay un tema donde la gente busca protegerse, de alguna manera busca hacer una suerte de cobertura, y ciertamente en estos procesos siempre hay lo que se llama algunas prácticas que pueden ser por un lado especulativas, pero por otras partes de nervios y de cobertura, y vemos cosas como lo que estamos ocurriendo. Pero la verdad es que esto se va a ir normalizando, porque la represión monetaria no cambia nada. El efecto redondeo es un efecto muy pequeño, es marginal, y si produce presión en los precios, es una presión de una sola vez. Más allá de eso, la coyuntura es una sola. Va a continuar un proceso de elizamiento cambiario, como lo hemos observado, y por otra parte debe haber una suerte de normalización, una vez que de alguna manera todos han entrado en el circuito de la nueva expresión monetaria. Si me permite, Leonardo Unial, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la inflación, que es la razón fundamental de este nuevo proceso de reconversión o reexpresión monetaria en nuestro país. Hoy el Fondo Monetario Internacional indicó que la recuperación económica en el mundo ha impulsado una aceleración de los precios para, sobre todo, las economías avanzadas y los mercados emergentes. ¿Qué podemos esperar en el caso venezolano? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del Ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales. cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor, sabe de saber que del Corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este proceso de reexpresión o reconversión monetaria que se inició en Venezuela a partir del primero de octubre, el tercero durante la época del chavismo. De hecho, ya nuestro país, y me corregirá mi invitado si me equivoco, es el número uno con relación al número de ceros que le ha quitado a la moneda nacional, al menos en América Latina. Y yo le he dejado una inquietud a propósito de la razón fundamental de este tema, que es la hiperinflación, en el caso concreto de Venezuela, a la luz de lo que ha advertido hoy el Fondo Monetario Internacional sobre lo que va a ocurrir con los precios, al menos hasta mediados de 2022, cuando volveremos, en teoría, a los niveles anteriores a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, el tema de la inflación mundial tiene que ver básicamente como una consecuencia de los planes de estímulos fiscales, los planes de estímulos monetarios de la Nación Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo y otros bancos centrales de Asia, como el Banco Central de Japón, de Corea del Sur, de Australia, inclusive el Banco de China, que han inyectado una importante cantidad de dinero, una oferta monetaria muy importante, de alguna manera, para poder crear condiciones para la recuperación económica, es decir, estimular de alguna manera la demanda agregada interna, la demanda privada de la economía, y esto ha ocasionado, probablemente, presión en el nivel de precios, pero eso es un precio que la economía mundial claramente ha estado dispuesta a pagar, y eso lo ha apoyado, inclusive, el Fondo Monetario Internacional, donde dice claramente hay que crear condiciones para la recuperación económica, y el tema de la inflación es un tema que nos ocuparemos después, es decir, más tarde. En otras palabras, la recuperación definitivamente viene acompañada con unas distorsiones macroeconómicas, como, por ejemplo, el aumento del endeudamiento, el aumento de distorsiones fiscales, y, por supuesto, la inflación es una de ellas, pero eso es un impuesto, eso es un, digamos, un efecto que a nivel global las economías del mundo están dispuestas a pagar, por lo menos a corto plazo. Lo importante es la recuperación económica global después de una caída sin precedentes en el año 2020 con la pandemia. Pero el caso de la inflación no es algo totalmente distinto, hoy tenemos la inflación más alta del planeta, todo lo acaba de decir, el número de ceros acumulados y perdidos no tiene comparación. El Bolívar Digital nace el primero de octubre y es equivalente a 100 billones de Bolívar en el año 2007, con B, 100 billones son exactamente 14 ceros, o sea, son de cualquier tipo de récord en apenas unos años, y la realidad es que el, digamos, el proceso de inflación de Venezuela, como tú bien sabes, está vinculado a distorsiones monetarias. El gobierno recurre a la expediente de usar al Banco Central para el financiamiento monetario del déficit, para el financiamiento monetario de la expansión del gasto público corriente de carácter clientelar. Ese gasto público dirigido a esos estratos de la población que teóricamente me apoyan o me siguen, o de alguna manera, a quienes yo financio como clientes políticos. Pero la realidad y acción de todo esto es que no vamos a ver una caída importante en los niveles de inflación en Venezuela mientras se mantiene este esquema de financiamiento monetario, y por eso es que el gobierno ha decidido estos meses congelar el gasto público y su incidencia en la economía no es otra que mayor contracción, porque la realidad es que el Estado venezolano es un Estado muy poderoso en términos de su capacidad represiva, pero es un Estado que se ha vuelto muy chiquito, mínimo, en su capacidad de incidir en la actividad económica, básicamente porque el Estado no está gastando y ha comenzado a cederle al sector privado de la economía increíblemente funciones propias del Estado. Si María Alejandra no tiene electricidad, pues es que se compre una planta eléctrica, y si no tiene agua, que abra un pozo en su edificio, y si no tiene seguridad, que contra la seguridad privada y no tiene salud pública, pues es que se compre una póliza de seguro internacional. O sea, y la realidad es que el Estado venezolano ha abandonado esa misión fundamental de dar servicio público, y por supuesto, eso tiene que tener una incidencia muy importante en el nivel de actividad económica del país. Así que entonces, seguimos con la inflación más alta del planeta, somos el país que más se contrae nuevamente en el año 2021, y uno a pesar de que puede haber algunas burbujas de expansión, crecimiento o de recuperación, fundamentalmente vinculadas aquí al proceso y al modelo importador, básicamente en el sector comercio y servicio, pero la industria manufacturera, el sector industrial, el sector primario de la economía, está realmente aniquilado y contraído en el país, que es el sector generador de riqueza y generador de empleo en la economía venezolana. Entonces, bueno, estamos en lo que llamamos medidas que se toman para que las cosas, para que nada cambie, para cambiar las cosas para que nada cambie. Y es la realidad, el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Ahora, Leonardo Buniak lo ha dicho en varias oportunidades, incluso en este espacio, mientras no haya un cambio político o se resuelva la crisis institucional en nuestro país, lamentablemente no vamos a avanzar. Muy lejos a ninguna parte. Hoy, y los hago a colación porque hoy, Delce Rodríguez, que entendemos es la responsable de la economía ahora mismo, ya confirmó que el FMI se niega a entregar 5 mil millones de dólares a nuestro país para la lucha contra el COVID-19, y esto responde justamente al desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Bueno, fíjate que hay que aclarar las cosas. No es que el FMI se niega a entregar, pareciera que esos 5 mil millones que son nuestros. No, señor. El FMI activó un mecanismo de liquidez para los países miembros que son signatarios del FMI, que es una suerte de préstamo financiamiento para flujo de cajas, de manera de aumentar la capacidad de las economías que son miembros del FMI, para de alguna manera paliar la crisis. No son recursos los de Venezuela, son derechos especiales de giro, aprobados de más de 65 mil millones de dólares, y que a Venezuela, si se le hubiese entregado este financiamiento, estaría cerca de 5 mil millones. El problema es que Venezuela no es reconocida, el gobierno de Venezuela no es reconocido por la Junta de Gobernadores del FMI, porque uno de los elementos críticos y fundamentales que están en los estatutos del fondo es que reine una suerte de estabilidad democrática y un reconocimiento institucional en Venezuela. Y el problema es que Venezuela tiene un elevadísimo riesgo reputacional, porque es un país que es observado que se inquire en prácticas totalitarias, en prácticas autocráticas, que inhiben, que de alguna manera promueven el declive de la democracia liberal. En el mismo momento, existe una suerte de restablecimiento de valores democráticos e institucionales en Venezuela, organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Alina de Fomento, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., no van a mirar a Venezuela como un mercado objetivo para financiamiento e inversiones para apoyar desarrollo. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, economistas, gracias, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, que pasa por esta nueva reexpresión o reconversión monetaria que entró en vigencia en nuestro país a partir del 1 de octubre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción, Willy Charcaña. En la producción, ya hay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve